Nada era tuyo, yo te fui invadida, o te beso en julio, no te puedo comer, nada era tuyo, ella sabe que la quiero, que la quiero de besa, que no quiero una bestia, que no quede cabrilla, que no quede cabrilla. Pero no te quedas para la, ¿sabes a ober a la camioneta? Voy a llegar para que tu veas. Oye, voy a echar un pedacito de todo el mundo, ¿sabes? ¿Qué van a asustar? Oye, voy a echar un pedacito de todo el mundo, que no quede cabrilla, que no quede cabrilla, que no quede cabrilla, que no quede cabrilla. ¡Prenda la luz! A ti mismo tú me gustas Y no me digas nada Yo sé que te digas A ti mismo tú me gustas A ti mismo tú me gustas